Con una digna hermana mayor que le encanta fastidiar un poquito a su hermanito Pues se le ocurrió una idea bastante macabra con unos tickets para un concierto Un poquito del pasado de Pado Un pobre unja muy nervioso y cuando vio a Pado en la presentación tan feliz Y se volvió a poner triste cuando este llegó al restaurante con una mujer Pado porque eres así Un Pado muy celoso y también muy picado por cierta información falsa que le dio su hermana Una ida al baño que terminó en el departamento de Pado Si aquí las cosas suceden un poquito raras y muchas otras cositas interesantes Continuamos con esta historia Oh y no se me olvide, hello hello, esto es Shadow VL, yo soy Shadow Y yo soy Alex, somos madre e hija Y hoy como no, venimos a traerles la quinta parte de esta historia Y para los que quieran ver más historias divertidas y románticas Y aunque sé que en esta comunidad VL la mayoría no quiere tocar las historias heteros ni con un palo Igualmente para los que quieran les dejamos por aquí la invitación para nuestro canal Shadow VL Y como siempre amamos su apoyo Los esperamos por allá Y bueno no se olviden que dando like, suscribiéndose y comentando nuestros videos Nos ayudan un montón a que nuestro contenido pueda llegar a muchas más personitas Y bueno ahora sí que sí, sin mucha más chachara que comencemos Y mientras nuestros chicos están dándose amor de una manera muy linda de ver Vemos un viejo recuerdo Vemos que un perro está como exorcizado Que hay que echarle agua bendita porque se los quiere comer Y están los dos muy jovencitos y Pado está muy asustado Y está un ja delante de él, no hombre, mostrando el cobre Porque él es valiente a huevo Y en este momento tiene un palo allá en la mano y está amenazando al perro Y le dice, está bien no te preocupes porque le está sirviendo de escudo a Pado El macho Y llega y le dice al perro, quítate de encima ¿Por qué no te largas y amenazándolo? Y el perro ahí está como poseído absolutamente Y de repente Pado detrás de él se da cuenta de algo y dice Ni Hyun tiene hipo, Hyun también debe tener miedo Y es cuando él descubrió esto En el momento que ellos están dándose mucho romántico cariñito Pado se da cuenta y le dice a Jail Cuando estás nervioso o asustado te da hipo Porque en ese momento que están juntos él tiene hipo Y Pado lo conoce muy bien Atrapada Así que le dice, relájate Y empieza a ser más cariñoso y lindo con él Y hace que todo para Jail sea digno de recordar Muy bonito Y Jail piensa, es extraño y aún es difícil respirar Pero con su amabilidad todo esto se hace soportable Vemos que llega el día siguiente, sale el sol, Jail abre los ojos Nuestro corazón de pollito se da cuenta y recuerda encascada Todo lo que pasó ayer y como Pado se lo ha comido Pero enterito, completito y no ha dejado Pero es para más nadie Y después de semejante revolcada Este dice, ¿qué hice? Y de repente piensa, creo que me desmayé Lo hice bajo el efecto del alcohol Qué situación tan horrible, soy un loco Sé que estaba confundido Pero cómo pude entregarme tan fácilmente Mira, no salió fácil loco El corazoncito de pollo Ay, no, mentira mi niño tan lindo ¿Quién no cae con Pado? La verdad, las cosas como son Entonces en este momento Pado sale y le pregunta Que si le duele su cinturita Y este Pado Y sale Pado todo bello, todo precioso Todo hermoso, todo bien hecho Ay, no se puede con Pado Esta estampa es como demasiado semejante monumento Así que de repente Pado sale con una toalla así en la cabeza Todo bello Ya lo dije, ¿verdad? Sí, bueno, ya lo dije Y Jail está todo nervioso Y de repente este le dice Debería dolerte un poquito O sea, porque le dio para llevar para ese otro día Para la siguiente vida La siguiente recarnación Todo lo que viene ¡Qué buen servicio! En este momento Jail solo piensa El dolor que siento No es porque me dormí Sino porque siente Como que obligó a Pado a hacer algo Que Pado no quería Ay, sí, ándale, tú dime Y de repente se pone un poco raro Y piensa Necesito hablar O sea, en verdad Me quitaste O sea, se lo comió todito Y era su primera vez La primera vez de Jail Y me fui a ese extremo Y de repente Pado le ofrece un café Y este le dice Pado Y Pado voltea Y él quiere como aclarar las cosas Y piensa Hablemos claramente Debo confesarle que me gusta Pero lo que sale por su boca Es una cosa diferente A lo que salió de su cerebro Y le dice ¿Quieres ser mi pareja sex? ¡Qué bestia eres! O sea No, no, no la caes así tan feo Y Pado lo mira Y se queda sorprendido Y este le ha pedido Ser amigos con derechos Derechos muy cariñosos Y este le dice Amigos con derechos Básicamente Y este piensa ¡Ay no! Me equivoqué al hablar No era eso lo que le quería decir Pero Pado inmediatamente Le dice Parece que te gustó Lo que hicimos Mientras este agacha la cabeza Como que acaba de decirle Y en vez de aclararlo Pado sigue diciéndolo Hagamos Seamos amigos con derechos Y listo Problema resuelto Vemos que va En el transporte Y luego llega al hotel Y va como congelado Soy un completo estúpido ¿Por qué le dije eso? No era eso Lo que le quería decir Y empieza a mirar Sus caramelitos Pobrecitos Y te van a terminar Los caramelos Pensé que sería Solo un sueño Pero no fue así Y recuerda Cuando se despedía Pado le dijo Aquí toma He guardado mi número En el teléfono de Jair Contáctame cuando quieras Le dice Y este sí Solo piensa No debería estar tan contento Solo por intercambiar números Cuando le llegará el mensaje Y vemos que los caramelitos Están terminando ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar? Desde el día siguiente No han habido Noticias de Pado Vemos a nuestro Jair El cual está en una cafetería Mirando fijamente el teléfono Porque cree que quizás Con sus poderes mentales Al teléfono Le llegue más recepción Y pueda recibir El mensaje de Pado Mira las telecomunicaciones No funcionan así Para empezar Te tienen que mandar un mensaje Y se pregunta ¿En serio? ¿Qué pasa? Creo que escuché Que había algo de un partido Y de repente En eso Comienza como a alarse La camiseta Y se comienza a mirar El pecho Por lo de Que este estaba muy insistente Y piensa De todas formas Da miedo Y vemos Que alguien le dice Es un hi ¿Qué estás haciendo? Y es la hermana de Pado Y él es como nona Y ella lo mira divertido Y le dice ¿Qué pasa? ¿Te hiciste algo en el pecho? Porque la que empezó Con la vaina fue ella Y él es como No, ¿tú qué estás diciendo? Estandalizado Ella se siente En la cafetería con él Y le dice Ay, ¿por qué te sorprendes tanto? Bueno, dejando las cosas de lado Entonces ¿A dónde te fuiste Ese día que desapareció? Ese día Gyumin El que vive con él Te buscó mucho Estaba muy preocupado El pobre estaba Pensó Que un hi Estaba por allá En una placita Abajo de una banca Muriéndose de frío O sea Una cosa súper dantesca Y él piensa Sí, al día siguiente Él me regañó mucho Vemos como Su compañero de habitación Carga la escoba en la mano Vemos al pobre un hi Con un chichón en la cabeza Y las manos alzadas Y este está como Te comportaste mal ¿No? Y Eunha Sí, sí Me porté mal El pobre todo preocupado Cuidando a este loco Y Eunha le dice A la chica Mira, me encontré Con Pado Y ella Ah, estabas con Pado Y él cometió un desliz Al hablarle Y ella como que desliz Porque independientemente De lo que sea Pado es su hermano Y Eunha Súper apenado No puedo decir Eh Y la hermana se ríe Y le dice Bueno, hiciste algo imprudente Por estar borracho ¿Cómo te explico? Mejor no te explico, ¿verdad? Ellos se están mirando fijamente Ella se comienza como a molestar Porque en la incógnita Y él le dice Bueno, sí Y ella le dice Intercambiaste números con Pado ¿No es así? Él le dice que sí Y ella Bueno, solo mándale un mensaje Si él no está escrito Hazlo tú primero Y él le dice No, pero es que ¿Qué debería enviarle? Y ella le dice Eres realmente tonto ¿No es así? Él ha estado ocupado Por los entrenamientos O algo parecido Así que Parece algo importante No te preocupes Y solo Di cualquier cosa Que quieras decirle Si tienes tiempo Él te va a responder Sí o sí Y él le pregunta Si no él responde Y ella dice Ahí está el medio del asunto Escúchame bien Vas a seguir comportándome Como un tonto Cada vez que tengas que lidiar Con Pado Y Eunha Piensa Es que yo le debo Algo a Pado Y la hermana le dice Provócalo Provócalo un poco Hazlo para que No pueda evitar Responderte Bien pensado Vemos que en este momento Eunha Sí le ha escrito Él se pone a revisar El teléfono de una vez Y que le mandó Eunha Me dice un piercing En el pecho ¿Quieres verlo? Me tientas Me tientas Hagámoslo Eunha 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 va caminando Así tranquilo Feliz de la vida Ve el auto de Pado Y resulta que Después que él mandó eso Pado le mandó Sal al estacionamiento Detrás del gimnasio Él se acerca Al auto de Pado En lo que está preguntando Si Pado está en el auto Se abre la puerta del auto Lo meten al auto Se comienzan a besar Todo aquí muy violento Pado vuelve a meter la mano En la camiseta De Eunha A comprobar Y en efecto Esta vez Si hay algo En el pecho de Eunha Y Eunha le dice Que deje de andar de tocón Porque se lo acaba de hacer Y le duele hasta el alma Y Pado mientras lo está mirando Le pregunta ¿De verdad lo hiciste? ¡No! Eso está de adorno Bueno en efecto Es un adorno Pero ya me callo Las cosas se están poniendo Muy intensas dentro de ese carro Creo que hay que llamar A los bomberos De pronto Cuando hay un hi Nuestro corazoncito de pollo De que Pado está muy emocionado Le dice ¿Lo haremos hoy? Y se queda pensando Pado le dice No Entonces él se queda mirándolo Y entonces ¿Por qué me estás provocando? Y de alguna manera Este está empeñado Con ese piercing Y que este se hizo Y este ¿Pero por qué no lo haremos? Y de repente piensa Este bastardo Ha estado durmiendo Con otra persona Además de mí Y entonces Pado llega Y le dice No lo hago durante una semana Antes del partido Recuerden que esto pasa Con los deportistas De alto rendimiento Eso explica muchas cosas Este se queda pensando Y le dice Ah es como una especie De superstición Y él bueno Más o menos Y él Me hace sentir bien Por lo menos No se está acostando Con otra persona Y mientras están allí Toqueteándose Él le dice No te preocupes Igual te voy a hacer Sentir muy bien Voy a hacer algo contigo Aunque no lleguemos al final Este le toca la mano Y llega y se pone digno Y le dice Yo tampoco quiero hacerlo Ahora yo tampoco Y Pado le dice ¿Qué? Y este Hagámoslo cuando termine Tu partido ¿Te parece? Y el otro bueno Está bien Mírenla como salió Digno de nuestro bebé Y entonces le dice Ah entonces ¿Para qué viniste? Yo para qué más Pues para darle unos besos Y para mostrarle Ustedes saben Pado hecho el que no Pero estás intenso Después de eso Mantuvieron contacto De vez en cuando Casi siempre eran mensajes inútiles Que enviaba Un jay a Pado Y Pado apenas respondía Porque estaba muy ocupado Porque no quería ¿Quién entiende a Pado? Yo no Ustedes tampoco Y un jay bueno Ni que lo digan Entonces Bueno Cuando sea No me escriben No me buscan No me llaman Sé que está ocupado Y él dice Bueno Ni modo Entonces Se queda esperando Pero dice Que a veces Se encontraban furtivamente Para robarse unos besitos En el baño Así en la universidad Rapidito Todo así muy rapidito Y Pado Que estaba muy intensito Con el piercing Que este se había hecho Él dice Porque siempre me toca El piercing Y entonces En ese momento Dice que se seguían viendo De esta manera Pasaban mis días Llenos de cosquilleos Ah es el día del juego Simplemente dice Bueno ya voy a verlo Se fue a comprar unas bebidas Y en este momento Llega y ve a Pado Y piensa Wow Pado destaca Incluso desde lejos Y desde cerca Es bellísimo Y parece que tiene mucho afán Y quien no Ustedes me dirán La gente empieza Ahorita a veces Se ve guapo Que guapo es Que lindo Y este piensa No es de extrañar Que sea tan popular Y el John Pado Que conozco Siempre ha brillado así Es el hombre más atractivo Y cuando está serio Aún más Y están en pleno partido Y él está allí viéndolo Y pensando Pado es increíblemente genial En fin Es el partido Pado lo está dando todo Eunha está al borde De la silla Mientras ve como Pado lo está dando todo Ha terminado el partido Eunha cree que estuvo increíble Vemos al amigo de Eunha Que tiene el hermano menor En el equipo de boli Porque fue con él Y él dice carne Este está como yo Carne Y este le pregunta Hyun ¿Quieres venir? Mi familia va a hacer Una fiesta de carne hoy Y al ver que el otro Está distraído De repente Recuerda que le dijeron carne Y le dice ¿Qué dijiste? Y él le dice ¿Quieres comer carne? Y él es como No, no, no No me voy a meter Reuniones familiares Y el grandote Lo que piensa es Que sus papás Son muy cariñosos Con todo el mundo Y que no se preocupen Meterse en una reunión De nada Y le agradece A Eunha Que lo haya acompañado Porque al tipo grandote No le gusta estar solo En un lugar Con tanta gente Y tanto alboroto Y él piensa En realidad Parecía que yo Era el que estaba Aferrándome a él Entonces él le dice De todos modos Mi hermano Va a estar ocupado En la fiesta De la victoria Porque bueno Esos equipos Hacen fiesta De celebración de victoria Y Eunha le dice O sea Van a hacer una fiesta De carne Para el ganador Y no va a estar El ganador Y él le dice Exactamente Entonces él piensa Bueno si esta es la victoria Pado va a estar ocupado Aún así Y bueno Está pensando en llamar A Pado Para felicitarlo Porque Pado va a estar También ocupado En la fiesta Están entrevistando a Pado En eso que la entrevista Termina Él va con su teléfono Que está sonando Ve que es Eunha Y cuando lo está atendiendo En los pasillos De repente Alguien le grita John Pado Y es una chica Y vemos que Eunha Le está hablando Como epa ¿Qué pasa? Y la chica Simplemente le quita La mano a Pado Del teléfono Y le dice ¿Por qué no respondes Mis llamadas últimamente? Y Eunha Se está calando Todo el chisme Del otro lado De la línea No puede quitarse El teléfono Y sigue escuchando Y le dice ¿Te estás burlando de mí? Y Eunha Piensa Esto es una pelea Y continúa escuchando ¿Tú y yo qué somos? Y Pado le dice ¿Qué? ¿Esto acaso No es una relación Donde dormimos juntos Y ya? ¡U! Eso tuvo que doler Y la chica Se molesta Eunha Se queda seco Mientras está Escuchando todo Y piensa Nosotros también No somos diferentes Y entonces En lo que Pado Está de nuevo Como con la llamada Para hablar con Eunha Este simplemente Le ha colgado Se ha ido cerca Como de un río A un lago Empieza a tomar cerveza Y le dice Qué bueno que traje caramelos De estrella Güey Este se le van a acabar Más rápido Que mi el chocolate Y piensa No debe haber venido Nosotros tampoco Somos nada Pado siempre fue tan difícil Ni siquiera me llamas Tú idiota Escoria Tú sin moral Desgraciado Y aún así Eres tan cool Recordando cuando estaba jugando Y se siente triste Y dice No es eso Es de trampa Y está todo como Ay no lo sé Y sigue bebiendo Y sigue bebiendo Y yo si fuera tú Dejara de beber Y empieza a gritar En medio Como de la placita Ya veremos Yo Pado Y todo el mundo Está mirando al loco borracho Vemos más tarde esa noche Pado está regresando A su casa Y en lo que mira Al frente de su puerta Hay un Eunha Tapado con su chaqueta Sosteniendo un ramo de flores Y Pado dice Qué es esto Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte Pado está al frente de él Y Eunha se ha cerrado Toda su capucha Y tiene las lágrimas marcadas Ay pobrecito Tan lindo Y Pado le pregunta Qué haces aquí O sea Un bultico al frente de su puerta Ay pobrecito Felicidades por la victoria Le dice el otro Pero no se quita nada de la cara Y tiene toda su broma Llena de lágrimas Y tiene el ramo de flores Y eso no es triste Yo no sé qué será triste En las manos ¿Compraste flores por eso? Le dice Pado Y trata como de Quitarle la tira Para abrirle la capucha Porque llevas la capucha Así le dice No me toques Le dice el otro Y le quita la mano No quiero que veas mi cara Pero digo yo Que se ve aún más gracioso Con las lágrimas marcadas En la tela Claro Él no lo sabe Supongo Pado le pregunta Entonces ¿Por qué viniste aquí? Y este allí le dice Vine a traerte flores Se levanta Lo toma en brazos Como acostumbra Y le dice Eres un verdadero caso Y le pregunta ¿Quieres que te baje la capucha? Y el otro no Y lo mete adentro Y lo tira En el sofá Empieza a quitarle los zapatos Porque sabemos que ya no entran Con zapatos adentro de ninguna casa Porque es una falta de respeto Así que le dice A Pado Mientras le está quitando los zapatos ¿Por qué siempre hablas De una manera tan cruel? ¿De qué hablas? Le pregunta Pado Y este con su capuchita Lleno de lágrimas Le dice Cuando te llamé antes Solo dijiste cosas Que lastimaban a otra persona Y lo hiciste Para que se alejen ¿Verdad? Entonces Pado en este momento Le quita la capucha Y se le ve la carita Ay pobrecito Puro llorando Pobre cosita fea ¿Acaso vas a hacer lo mismo conmigo? Le preguntas a él No creo que pueda soportarlo Si lo hace Si Pado supiera Lo que estas palabras Quieren decir Otro gallo cantaría Pero Pado No tiene idea De lo que significa A él le dice Podría desvanecerme Como la espuma No me digas cosas crueles No seas maldito Le dice Y Pado piensa ¿Espuma? Y este sigue ¿Cómo puedes tratarme así? Pero sabemos que esta conversación De antes no era con él Sino con la chica Entonces Pado le dice Eunjail ¿Por qué debería hacer eso contigo? ¿Ah? Y fuiste tú Quien me dijo que me largara Le dice Pado Eunjail Tiene los ojos todos rojos Y está todo lloroso Y llega Jail Le dice Lo retiro Me equivoqué Pado No pude salvar a la señora Lo siento solo Por haberte salvado a ti Ay me da cosita Creo que está hablando De la mamá de él Maldita sea Jail Le dice Pado Limpiándole las lágrimas Solo cierra tu boca Y el otro le dice Que lo siente Y este le da un beso Y en ese momento Le dice Eso no es lo que hiciste mal Le dice Pado Nunca te culpé por ello No cargues con esa culpa Tú solo No uses esa culpa Para compadecerte de mí Y hacerme confundir Le dice enojado Mientras también Le está acariciando los labios Y le dice Jail No puedes irte hoy Y después de eso Vemos que se van al cuarto Porque de que Pado estrena El piercing de Jail Lo estrena Y ustedes me están entendiendo Lo que quiero decir Golosa Así que cuando las cosas Se están poniendo picantes allí Simplemente ellos se van a dar Mucho amor Que les puedo decir Y Jail solo piensa Que se siente diferente Que la última vez Y está totalmente Centrado en Pado Y Pado por supuesto Centrado en él Y yo no sé Que tan amigos con derechos Realmente esto van a hacer Para mí esto se van a comer El postre en la mañana En el almuerzo En la noche En la merienda Y van a invertar Otras colaciones Para seguir comiendo No tengo pruebas Pero tampoco dudas Así que mientras Jail lo abraza Le dice A este responsable Jail un Pado Ahora delante de mí Y me da tanta cosita Con una hoja El cual no tiene Una conexión muy fiable Entre el cerebro Y su boca Y terminó diciendo Algo que no quería decir De lo cual no se puede retractar Porque no se va a retractar Porque él es así Y nuestro corazón de pollo Es todo un caso Una hermana La cual sigue dando Unos consejos muy buenos Que no sé Que tan buenos están Un piercing Que por fin fue hecho Un Pado muy tentado Un partido El cual ganaron Porque en estas historias Los protagonistas Siempre ganan Que bueno Porque en mi colegio Yo nunca gané Un partido de nada Por eso yo no soy La protagonista Una conversación privada Que fue escuchada Por nuestro corazón de pollo El cual se está gastando Los caramelos A la velocidad de la luz Una entrega de flores Con unos ojos muy llorosos Unas cosas muy picantes Y muchas otras cositas Ya vamos por acá Concluyendo este resumen Yo como siempre Encantada de estarles Contando esta historia Ahora nos toca tener paciencia Porque hasta aquí va la historia Así que hay que esperar Capítulos nuevos Así que ustedes No entran en pánico Que para la semana que viene Estaremos estrenando Una historia Que les va a encantar Y obviamente Cada vez que tengamos Varios capítulos De esta historia Volveremos con ella Y se las estaremos contando Para que estemos al día Así que nadie se me desanime Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta El hecho De que Haile Es tan tierno Definitivamente Haile es mi favorito Pero bueno Pado también ¿Qué les puedo decir? Me despido Hasta la próxima Soy Aled y la mayor Que yo se llama De Chado Chaito Y bueno Si quieren saber Cómo va a continuar Esta historia Cuando continúe Les recomiendo Que permanezcan Junto con nosotras Pero si la espera Se les hace demasiado larga También les recomiendo Que se pasen Por la lista de reproducciones De nuestro canal Donde van a estar Todas y cada una De nuestras historias Y bueno Comen de buena que decir Chao